¿Qué les espera a los salpicados en el caso Nicolás Petro? La Fiscalía y la Corte Suprema serían los llamados a investigar en estos hechos. Penalistas hablan de enriquecimiento ilícito. La mala hora del presidente de la República, Gustavo Petro, a solo 7 meses de haber subido al poder, tiene a su gobierno, a varios de sus arfiles y a su familia bajo sospecha, con una tormenta en la que no se sabe cómo se librará la Casa de Nariño y a la Fiscalía General de la Nación, enfilando sus baterías para investigar una serie de hechos que involucrarían clientelismo, corrupción y dineros calientes. Ante esto, un interrogante salta a la vista. ¿Qué va a pasar con los funcionarios del Ejecutivo y personas que resultaron salpicadas en las conversaciones que Ty Vázquez reveló de Nicolás Petro y sus andanzas en la campaña presidencial y en la presidencia de su padre? De hecho, el cataclismo que generó este escándalo salpicó no solo al diputado por el Atlántico, sino a varios funcionarios de su gobierno y aliados políticos del pacto histórico en ese departamento. De esta manera, aspectos como el dinero, los maletines, el secretismo, las cuotas burocráticas y el afán por comprar una casa en Barranquilla son los elementos en los que, hasta ahora, gira el caso de Nicolás Petro, quien este domingo expresó su disposición a atender los llamados que le hagan los órganos de justicia e investigación por estas revelaciones. A respecto, el abogado penalista Gilardo Acosta explica que los nombres que salieron a renunciar en estos chats y que hayan podido incurrir en algún delito tienen distintos jueces e instancias para ser investigados y juzgados. En ese sentido, la Fiscalía, a quien Gustavo Petro pidió investigar a su hijo, tiene la competencia para hacerlo con él y con los demás ciudadanos mencionados, menos con los que son funcionarios del Estado, como el Ministro del Interior, Alfonso Prada, nombrados los chats porque supuestamente le dio 10 grupos a esa entidad a Nicolás, y a Mauricio Liscano, con quien se habría reunido en búsqueda de favores políticos, quienes los investigaría la Corte Suprema de Justicia. En tanto, Petro Burgos dijo en un comunicado de prensa que compartió en su cuenta de Twitter que, abro comillas, los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita, eso lo corroboraré ante la justicia como corresponde. En ese sentido, la Fiscalía, en el marco de sus funciones de investigación, tendrá que revisar, analizar y encauzar en una futura declaración las 1.600 páginas de conversaciones entre Vázquez y Petro Burgos, que ella entregó e hizo públicas, para probar si el diputado por el Departamento del Atlántico cometió algún delito, a recibir presuntamente dineros de ex narcotraficantes para la campaña de su papá en el año 2022, y darle un uso completamente distinto, invertir en una lujosa casa en Barranquilla, donde vive el hijo del primer mandatario del presidente de la República. Así las cosas, de acuerdo con lo que Day Vázquez puso enfrente del ventilador que prendió con la máxima potencia, en un eventual llamado de la justicia tendrían que acudir a dar explicaciones, una serie de personajes que tienen, en distintos grados, un hilo que los conecta a la familia Petro. En la lista entran el ex narco Samuel López Sierra, alias el hombre Malboro, y el empresario y contratista Alfonso Cristo Hilsaca, alias el turco Hilsaca. A estos dos hombres, según lo revelado por la que esposa el mayor de los Petro, el diputado les habría recibido mil millones en efectivo, 600 millones a López Sierra Gutiérrez y 400 millones al turco. Por otro lado, el de la institucionalidad, entraron también el ministro del Interior y portador del gobierno, Alfonso Prada, el director del departamento administrativo de la presidencia, Mauricio Liscano, Gildebrando Vélez, padre de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y hasta la monómeros Colombo-Venezolana. Asimismo, en la lista de implicados en estos escándalos están familiares, amigos y aliados políticos. Se trata Germán Londono, amigo personal de Nicolás Petro, y quien le manejaría a él los dineros que le llegaban. Milo Burgos, primo del diputado, y quien sería el enlace entre el diputado López Sierra y el turco. Así como Máximo José Noriega Rodríguez, un político de carrera que ha militado en el polo democrático, en la Colombia Humana y en el pacto histórico, desde donde hace carrera para llegar a la gobernación de la planta. Noriega, de acuerdo con el relato de Day Vásquez, era el responsable de ser el mediador y facilitador de las transacciones de dinero. Todo se hizo a través de Máximo, la plata que entregaban a él, expresó en entrevista de la semana. Así lo demuestra el documento que reseña todas las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o especie que hicieron los particulares a la campaña del hijo del presidente y que presentó ante el Consejo Nacional Electoral. Allí hay dos aportes que él le hizo, uno por 23.752.999 y el otro por 11.305.000 pesos, que quedaron señalados como atribuciones y suman 35.057.999. Aunque la donación por sí sola no demuestra alguna ilegalidad, sí podrían demostrar que el vínculo entre el diputado Nicolás Perro y el precandidato Máximo Noriega se traduce en apoyos económicos y políticos. En medio de este primer gran escándalo que tiene que enfrentar el presidente Petro, Nicolás ha insistido en que todos estos señalamientos se tratan de un ataque con motivaciones políticas que tienen como finalidad destruirlo a su carrera y a él como persona. Con todo y eso, el diputado Petro deberá ratificar estas palabras ejerciendo su derecho a la defensa y al debido proceso en los casos que se gestan en su contra la Procuraduría General y la Fiscalía. Otros dos abogados penalistas, su punto de vista sobre las repercusiones que tendrá esto ante la justicia. Ambos coincidieron en que es una situación en la que la responsabilidad judicial recaería solo en él. señalaron que pueden haber varias conductas punibles en los hechos que expuso Day Vásquez. Francisco Bernate aseveró que considera que lo más relevante a su juicio es el nivel de vida que llevaba, que no es acorde con los ingresos que tiene un diputado. Recuerda que los servidores públicos como él deben entregar una declaración de bienes y renta cuando se posicionan y con el salario que tiene hoy en día, 30 salarios mínimos por tratarse de un departamento de categoría especial. Sus gastos no se compadecen con esos ingresos. Además, agregó que cuando un funcionario tiene ingresos que no puede justificar, se llama enriquecimiento ilícito. Hasta que se demuestre de dónde salió la plata. Este delito contempla una pena de prisión entre 9 y 15 años, que no admite ningún beneficio penal porque es un delito deliberado contra la administración pública, agregó. Por otra parte, otro prestigioso penalista que prefirió no ser citado calificó la situación como muy grave para el primogénito del presidente, de quien expresó puede caer una investigación por lavado de activos, por ocultar dinero con compra de bienes, así como el delito de concierto para delinquir y no declarar la financiación de campañas electorales. Repercusiones políticas Todas estas revelaciones y señalamientos ya produjeron, según dio a conocer el propio Petro Burgos, un primer impacto en las elecciones regionales de este año, que se llevarán a cabo en octubre, al menos en Atlántico. En el mismo comunicado de prensa que compartió en Twitter, el dirigente de la Colombia Humana en ese departamento expresó que he decidido abstenerme y participar de cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera, así como anunció su retiro de los procesos de la Colombia Humana al pacto histórico y la campaña de Máximo Noriega a la gobernación hasta ratificar mi inocencia. Al final, el ahora cuestionado político se veró que ha recibido un linchamiento social y mediático sin precedentes, en el que personas que considere amigos y amigas a quien extendió la mano me han dado la espalda. ¿A quién haría referencia y por qué? Dice el refrán que después de la tormenta llega a la cama, pero en este caso lo que debe llegar es la acción rápida de la justicia para determinar si hay condenados o actuaros, o los dos.